¿Cómo va a haber Navidad si se supone que primero eras Halloween que Navidad? ¡Aló! Lo único de Navidad que yo puedo tener en mi casa son los cojines y eso es porque los vendo Estamos en Octubre Navidad es Diciembre, no, la cambiaron El martes, primero de octubre, arrancaron las Navidades en Venezuela Yo no siento nada de Navidad, nada Pueden haber muchos adornos, pero yo por lo menos no siento ánimo de Navidad ¿Cómo situación país? ¿Qué Navidad tienes tú? Ninguna, yo por lo menos no siento Navidad Pregúntale a otra gente para ver qué te va a decir, pero Situación sueldo, situación monetaria, ¿dónde está la Navidad? No se siente de verdad O sea, se ve todo como muy triste Porque la gente está muy triste por todas las cosas que están pasando O sea, no tengo ánimo Debe ser por tantas cosas que pasan Y aparte de eso, el dinero no le alcanza a uno para salir a comprar Por lo menos como uno antes que compraba cosas de Navidad Porque todo está demasiado caro Y la pensión que uno cobra y el poquito de bonos que te dan Eso no te alcanza para nada En sí no te alcanza para nada La tristeza es de que la gente gana muy poco Lo poquito que cobra es para medio comer Ustedes saben qué significa haber adelantado las Navidades Porque hay un debate No sé si ustedes han visto en YouTube En YouTube hacen programas de periodistas De Miami, de Colombia, de España Y especulan ¿Por qué Maduro adelantó las Navidades? No es la primera vez, imbéciles Ya lo hemos hecho antes Imbéciles mercenarios, tarifados Y escriben artículos Que Maduro adelantó la Navidad para esto Que sí la adelantamos Y estamos felices Les arde Nuestra felicidad Les arde Ya nosotros estamos arreglando Y estamos organizándonos para Distribuirnos para Para comprar los materiales Para hacer las hallacas, los panes Ya en todas partes Por ejemplo, en el metro En las plazas Ya se está viendo la Navidad Está todo ya bonito Bien lúcido ¿Cómo siente el ambiente? Bien, chévere Alegre ¿Y el ánimo navideño hay? Sí, yo he visto Yo tengo ánimo Ya estoy más alegre que antes Que todo está adornado Lo que estoy viendo Pero, no sé Debe ser que como ya no No me animo mucho a la fiesta y eso En diciembre yo coloco un arbolito A mi hija sí Le gusta hacer sus hallacitos Su bollito Su broma Pero es para los niños Para ellos Ya Nosotros adelantamos las Navidades Porque es la vacuna más hermosa Que hemos conocido Y comprobado Para disipar Las malas energías De ustedes Demonios y demonias De ti, demonias Que quieren llenar a Venezuela De violencia De incertidumbre De odio De intolerancia Frente al odio La intolerancia De las demonias Y los demonios Bendiciones De la Navidad Adelantada Para la República Bolivariana De Venezuela Y que le arda A la derecha mundial Si le arde Que se rasque ¡Suscríbete al canal!